muy buenas a todos como estáis aquí el ruso y bueno aquí seguimos aquí seguimos en un nuevo episodio del let's play the rice ya sabéis evacuando aquí la ciudad de york tras que después de que cómodo el emperador este cacho cabrón asesinará al líder de los bretones y pues eso tras asesinarles pues podéis imaginar que los bretones no firmaron paz ninguna sino que tomaron la ciudad y estamos evacuando pues la ciudad y aquí nuestro colega se ha quedado a defender porque el general tiene que ir a contar lo que ha pasado tribunal o a la madre que los parió vamos para que juguen aquí a cómodo por asesinar al otro y provocar lo que ha provocado que entre otras cosas va a provocar que yo muera lo cual no me gusta así que a la a pillar chavales ua atún te he mandado chaval muéretete también que necesito mucha vida ya estoy bien de salud foco he dicho foco ya la recuperación de foco no veo a qué botón hay que darle porque tengo un guardo delante tú a los pinchos bueno 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 la que me está cayendo no me da la gana de morir siento porque vamos de toda alaito con hay un boss vamos bueno 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 tranquilo ya tranquilo ya chavales eh que a ellos atrás para todos a ver si con un poco de suerte se me llena esa es una barra de foco puedo hacer esto recuperar vida otra vez ojo segundo compi 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 atacame el de las dos espadas venga atacan los dos a la vez en serio que que simpático sois ¿no? tú muere tú muere tío que va sin más sin más chino tío tú vas a morir ya por plasta de los cojones hombre ya venga ahora tú que mueras te estoy diciendo se me va mi vida uy que justo lo he cambiado vale estás reventado eh bueno bueno es que adiós que pasada si si la ciudad es vuestra pero que que esperabais que os detuviera ahí yo solo hombre aquí este este no sé quién es pero este tío este tío va con el cómodo todo el tiempo hombre y también veo a la la chatunga esta que ligerita de ropa va no la frío por ahí por York porque me van me va a tirar una laguita y con eso ya mis problemas acabaron el gran guerrero el respetado líder de un vasto ejército sus incompetentes generales lo abandonaron vaya a quién me recuerda no sé diosa de la venganza permitió a Damocles regresar esas nemesis me ha dado la daga de Damocles me parece a mí que esto va a dar la vuelta a la historia pero muchísimo y vuelvo de entre los muertos cara de ganas de mariuscito eres general de Roma te he traído aquí para protegerme de Damocles ya jeje que que efectivamente que te parece eres Damocles claro que lo soy vas a morir y mi historia llega a su fin me impulsaba un único pensamiento un solo deseo el ansia de vengarme vengarme del emperador Nerón que hizo matar a mi familia de sus despreciables hijos que traicionaron a mi legión ya chaval que grande esto esto me encanta y es que voy a ver que al final se me escapará Nerón por darle la brasa con toda la historia ¿sabes? puto Nerón genial y para eso tienes que morir gordo cabrón tocaba porque Nerón es un cabrón mira así lo quiero ver yo efectivamente con una flecha atravesándole la garganta la roma que ves al principio a la hasta es que no hay color o sea si por fin se acabó aquí la tontería ya voy a por romanos de verdad mierdecilla eh bien vamos vamos a ver quién es el mierdecilla aquí chaval eh que habéis hecho vosotros quedados aquí tocando esos cojones y asesinar a gente inocente sois muy valientes muy fuertes eh sois la puta hostia sois la mayor escoria de roma eso es lo que sois a morir venid a matarme vamos que lleva espadas va para el mario adiós cachota más y más ¡Suscríbete! 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 a todos, venga ve, tráeme a todos los que puedas de nada ¿dónde? ¿y cómo llego a mi villa familiar? trepo por algún lado atico y ajano, sí y al piso bajo también y al desvane y el trastero he asesinado me apartaré de las calles para evitar problemas mátalos a todos Nerón, es que parece que haya hecho yo las pintadas, chaval hola, estoy aquí, ya me habéis encontrado eso es, tío, rendíos, si os rendís yo no os mato, os lo prometo pero si no os rendís, os tengo ¿Nadie más quiere pillar? vale paso por no rendíos si me haría escaso, nada de esto estaría pasando y pilláis vosotros me echáis vosotros, pues venga yo también tengo flechas para vosotros pues tú Perfecto. ¿Por qué no os rendéis en serio? Yo os lo estoy avisando. El que avisa no es traidor, es avisador. Y tras avisar cumple lo que dice y entonces es cumplidor. Toma ahí. Refrag que me saca de la manga. Si es que más que nada yo le dejaba ahí pisado y que se ahogue ahí. Tragando mus. En la cabeza. Ya os habéis rendido. ¿Puedo seguir avanzando? Gracias. Pues venga. Ven. Es que no os veía. Vamos a hacerle una cosa ¿vale? Voy a matar a uno más que nada para que me deis vida. Ya. Y luego ya. Oye. Empresa, esto detrás tuyo. Bien, ¿y ahora? Que está todo más bien hecho, sin brazo. Tira gente normal, tío. Y los matan por eso. Tengo castigo colectivo. Estamos enterrando a toda la calle. Es que eso es normal. ¿En serio me lo estás diciendo que... Por un puñetero graffiti de la cara en el culo de un caballo? Cara de culo, lo están diciendo, sí. Va a todo el mundo, es que... Vamos. Tú escóndete. El puto Nerón le ha salido a pardas mientras yo estaba por ahí. De Roma. Teo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién eres? ¿Quién? ¿Quién eres? Maja. Y déjame el número de teléfono. Chata. Los despojos de su codicia se dividieron entre sus hijos, Basilio y Cómodo. Les concedió grandes responsabilidades y responsabilidades para las que no eran dignos. Pues como él tampoco era digno para las suyas. Toma está fallando a sus hijos, Marius. Eres una pieza vital en el juego del hombre. Y tú, como todos nosotros, tienes un papel que representar. O sea, que tengo que matar aquí a todo el mundo. Y luego me quedo contigo, pa' siempre. Vamos a salvar Roma. Hombre, y se va a hacer hasta una máscara. Toma, fiesta. Eso está bien. Todo eso estará en su cabeza, ¿no? Todo eso estará en su cabeza, ¿no? Porque está ahí, forjando una armadura. Y todo... Un desperote del copón. Mira, ahí está el cómodo. Qué, qué, qué majo. Bueno, este no es cómodo. Este es su otro hermano tonto. ¿Sabes? Estos pasandas o la hay de puta madre con una cara de viciosos que no pueden con ella. Mira, peña muriendo por ahí. Se les va a acabar la fiesta rápido. Mira, mira, mira. Buah, chaval, prepárate. Esto me va a gustar. Hola. ¿Te acuerdas de mí? ¿Sabes quién soy? Sí. Mira, es una manera de verlo. Más bien soy Marius, pero... Sí, claro, soy gladiador. Te habías llevado un susto de la hostia, ¿eh? Pues espérate. Que... Créeme que soy el mejor. Veamos si peleas también. ¿Cómo vistes? Venga, ¿puedo luchar contra ti? Joder, sería un puntazo. Qué tío más asqueroso, de verdad. Yo le habría clavado una daga ya. Ejecuciones, por favor. Ejecuciones, por favor. Por si no conoces el enemigo. Todo va. Atacar por la espalda. Golpes bajos. Sacar los ojos. Cuchillos envenenados. Envenenados, matar o morir. Pero que es espectáculo. Y por favor. ¿Y quieres espectáculo? Toma. Espectáculo. Cerdo asqueroso. Que eres un asqueroso. Tienes tu tercera ejecución. Apenas que no haya sido la tuya. He querido hacer la doble, mira. ¿Cuántos tengo que matar, eh? Tienes, esto no fue lo esperado. Creo que mi hermano cómodo ya tiene a un contendiente. Mi hermano cómodo. Esto no hace más que me jaja. Siguiente acto. Un campeón de la arena. No jodas. Justinius. A ver, Justinius, ven aquí. Eh, eh, eh. Esto como que uno. Yo aquí veo tres tíos, eh. No sé si se os ha olvidado sumar, pero... A mí no. Ya os lo digo desde ya. Cago yo. Campeones de la arena. Los mando bajo tierra. ¿Cómo? ¡Ay, Dios! La madre que te parió, tonto la haba. Otra vez, con tres ejecuciones, que ya lo has hecho. Que sí, que se hacen ejecuciones perfectamente, tío. No me... Espectáculo. Maldita. Una ejecución extraordinaria. Toma otra. ¿Qué quieres, no? Ah, pues... ¡Gracias! Creo que mi hermano Pomo ya tiene a un contendiente. Es muy grande. Y os voy a matar a todos. ¡Siguiente acto! ¡Un campeón de la arena! Vamos a ganar poco. Cuando matemos aquí a la gente. Ven aquí, Justinius. ¿Qué se lo han dicho a mí? Que tenga cuidado. Al otro o al otro. Atención. Que luego me jodéis con la tontería de que no les he ejecutado. A ver, vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos contigo? ¿Te sacudo y luego te meto? Eso es. No lo sabes tú bien. Tengo un potencial para matar que te va a sorprender cuando te clame una espada en el cuello. ¡Vamos a dos campeones! Rómulos y Remo. Destructores. ¡Hala, venga! Ahora dos. Y no te lo pongamos demasiado fácil tampoco. ¡Soltad las stacks! ¡Ostras! ¡Cadrín! ¡Ostras! ¡Eh! ¡No me lo he surgido yo! Que tengas tú y en tu próxima vida otra Bien, bien, quiero ir a verte a tus aposentos, sí Oye, no sería más fácil que me subirais Y paso así andando Basilio, Basilio, Basilio Vamos a comer un cuchillo Tu pergamino de inscripción Una vez que lo tengas te puedo matar No, tranquilo No pierdas tú tu vida No vaya a ser que te mueras Has transformado la muerte en un arte ¿Quieres que haga arte contigo? Una cabeza de tu padre Tu quieres matar a tu padre, ¿verdad? En la cabeza Que le hace llorar el mejor vino blanco Para simbolizar su amor por el imperio Aunque podría llorar por otra cosa Cualquiera Ahora el que vas a llorar eres tú ¡Yay! Que a gusto, toma ¡Hala, chaval! ¿A que esto no te lo esperabas, eh? Ahora me devino que llore sangre ¿Tú quién eres? Las montañas grises lastran al Senado Las calles Las calles de Roma se teñirán de rojo 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 De la sangre Te he visto en mis sueños Corta mis ataduras para que conozcas el futuro Pero he caído de Roma Espíritu de la venganza Te podían haber dado un poco de ropa a ti, chata Damocles 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 ¿Qué? Pero si yo soy Marius No empiezo a entender nada de lo que me dices ¿Qué quieres decir? Solo puede morir por su propia espada Ya ¿Y cómo quieres que hagáis? No puedes matarlo ¿Se suicida entonces? No sé Por comentarlo A este lo he podido matar Y a su hijo O sea, al otro igual ¿De dónde vas a ir con la sangre? ¿Un caldito con ella? Yo creo que ha rellenado la cabeza Cómodo era el siguiente Aquí en el Coliseo mostraría a toda Roma sus grandes victorias Y diría que nuestras hazañas eran suyas Pero iba a ganar el derecho de enfrentarme a él Y arrancar su veneno del corazón de Roma Lograría mi venganza Pues bueno gente Lo vamos a dejar aquí en la entrada a la arena Espero que os esté gustando Como os digo siempre Si es así Dadle like Favoritos Y suscribíos Que os agradezco un montón Y nos vemos Un saludo